Amigos, ahorita venimos saliendo de lo que es la independencia de acá en Mazatenango Venimos con las compañeras un poquito apretadas, verdad, porque el cargamento está grande Y la compañera Dulce, ¿cómo te sentiste en este día? Tengo sueño Todas tenemos sueño Contenta que vamos para Pueblo Nuevo Feliz de que vamos para Pueblo Nuevo La actividad la vamos a estar realizando con un horario accesible para los niños, verdad Como de una y media en adelante Vamos a estar visitando algunos cantones aledaños a Pueblo Nuevo, el centro de Pueblo Nuevo Muy bien, amigos, nos encontramos saliendo ya de la colonia de Independencia de acá de Mazatenango, Xochitlpeque Ya listas para terminar de hacer los últimos preparativos para la ocasión de que es hoy el día del niño, verdad Muy felices y contentas nos sentimos el día de hoy con las compañeras Por la dicha que el señor Jesús nos da de ver un día más y de celebrar lo que es el día del niño Que ya en otros países, como acá nos sintonizan de varios lugares, pues ya fue la celebración Pero el día de hoy es en Guatemala, se celebra el 1 de octubre En los diferentes establecimientos Y en los años pasados, verdad, un poco de la resuña histórica del día del niño en Guatemala Antes de que entrara lo que es la pandemia Pues se celebraban en las escuelas todos los niños con payasos y todas las cosas Entonces, ya en estos últimos dos años, como ha cambiado demasiado la modalidad de la vida de nosotros, verdad Solo se estarán yéndolos a dejárselos a las casas, verdad Vamos a estar visitando algunos de los cantones aledaños al municipio de Pueblo Nuevo Y vamos a estar llegando tipo mediodía porque nos hace falta todavía alistar algunas cosas Ya nos encontramos aquí, ya casi saliendo de Mazate Ya haciendo casi las 8 y media de la mañana, casi 9 Y ya las compañeras un poquito felices y preocupadas a la vez de que ya vamos saliendo Ya casi, verdad compañeras Con sueño, con hambre Con sueño, con hambre Lo más importante, con hambre Ya ven que nosotros somos un canal muy colaborador Un canal que gracias a Dios ha sido bendecido Queremos agradecerle nuevamente a los suscriptores A cada uno de ustedes por las vistas Por siempre ver nuestros videos, verdad Gracias a ustedes hemos llegado hasta el día de hoy Ya en camino para la casita Algunas palabras compañeras Bueno, así como lo comentaba la compañera Michi Gracias a Dios somos un canal de bendición Trabajamos por fe Nos dice nuestro rey mandar siempre con amor Agradeciéndole a cada uno de los suscriptores por el apoyo que nos han estado dando A don Romulo Asensio y esposa A don Rodrigo García y a don Diego García, verdad Agradeciéndome infinitamente Nosotros sabemos que no se lo vamos a pagar Pero hay un Dios que no se queda con nada Y él nos va a bendecir los de que uno de ustedes vaya Así es, como ya lo decían las compañeras, cada uno por nombre agradece a cada uno de los colaboradores del día de hoy por hacer llegar una sonrisa a lo que son nuestros pequeños, verdad Como bien dicen, ellos son la alegría del hogar, son la alegría de la casa, los pequeños niños Ya que por la situación que se está viviendo, como les comentaba hace unos momentos No todos los niños estaban llegando a una escuela Y entonces por la misma situación es que nosotros queremos regalarles una sonrisa, verdad Porque todos los días es para celebrar, pero siempre hay un día en especial Donde se puede conmemorar la bendición de tener a un niño en la familia La bendición de tener a un niño en casa Y así es como ya vamos saliendo Ya vamos hasta aquí camino a Bilbao, verdad Aquí es donde vamos entrando ya a Bilbao Muy buena tarde amigos En esta oportunidad ya nos encontramos a los del canal Vuelven a Peter y su felicidad Ya nos encontramos acá con las compañeras alistándonos ya Siendo ya la una de la tarde, verdad Alistándonos para poder ir a regalarles un pequeño refrigerio a los niños hoy en su día Está la compañera Yeti, la compañera Jocelyn, Peter, César, Ángeles y Mavi Y en breves pues vendrá el compañero Nayler, verdad Hoy nos encontramos todos reunidos, todo el team 502, Jesse del Chapín Ya Peter está mostrando sus músculos Ya vienen las compañeras también muy felices Para poder darle realza a la actividad Y nos sentimos muy contentos, muy dichosos, verdad Porque vamos a salir a dar otra actividad más Con toda la energía del mundo, con toda la bendición Nos sentimos muy alegres de que todos los compañeros nos puedan acompañar ¿A quién es? ¿A quién vino? ¿Peter qué? Peter Y manda el azul ¿A qué le gusta? ¿A qué le gusta? Sí, hoy por primera vez vamos a estar complejos Falta alguien Falta alguien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por si lo está viendo? Porque yo sé que va a ver el video ¿Ya saben quién es? No creo que ustedes no creían ¡Ay! 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 Está haciendo todo ¡Trabado! ¡Ay! ¡Ay! Ya hacía falta el compañero César, mamá Para que él estuviera en la actividad, para que él fuera el que va a pensar, lo vacunaron. Mira, ya están cumpliendo los requisitos, ya están vacunados y me vacuné hace 15 días. ¿Peter? Amabilidad. Ya hace 15 días. Me da mucho gusto, joven. Ahí viene la compañera Yeti, que también está recién vacunada. Ella ya segunda dosis. Ella ya casi culmina. ¿Algunas palabras, compañeros? ¿Alguien que quiera dar algunas palabras? ¿Qué tal, compañeros? Quienes nos van a observar por medio de este video. Aquí todos muy contentos con el bus Joaquín 502 por realizar la actividad del día del niño. Gracias a Jerry, el Chapín y a Meli y también a los suscriptores que dieron todas las ayudas. Esperando en Dios sea un éxito y a ver esas sonrisas de cada niño. Gracias, compañera Yeti. Ya pudieron escuchar las palabras donde se encuentran felices. Pues, nuestro lema siempre ha sido dar siempre con amor, ¿verdad? Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahorita. Nos sentimos muy dichosos, muy alegres de poder brindarles una refacción a los niños. Mavi, miren, Mavi, no puedo abrir los jugos. ¿Qué pasó, Mavi? ¿Qué pasó con usted que es tejendera? Mavi, está desnutrida. Mavi, no es cierto que no tengo fuerza, pero tampoco mire y no se pase. No, ella ahorita está sin fuerza por la vacuna, ¿verdad, Mavi? Esto es causa de la vacuna. Mira, es la compañera Yoselin algunas palabras. Pues, agradeciéndole a los suscriptores por haber apoyado, siempre apoyando, ¿va? Y llevarles una sonrisa a cada niño y bendiciones en donde quiera que se encuentren. Gracias por el apoyo. Gracias, compañera Yoselin. Una vez más, pues, no nos cansaremos de agradecer a los suscriptores por la ayuda que nos han brindado hasta el día de hoy, que gracias a ellos también se va a realizar esta actividad, porque como sabemos que sin ustedes, pues, no seríamos el canal, no estaríamos formando. Gracias a Meli y a Jerry también por estar siempre apoyándonos. Y aunque ellos no están físicamente acá, yo sé que nos están mandando todas sus buenas energías para que esta actividad salga de la mejor manera. Ven a observar a César y a Peter. César y Peter echando el chile. Como dos señoras chile. La pequeña. La pequeña Zoe. Zoe, salude. Zoe se corrió. La pequeña Zoe, salió. La pequeña Zoe. La pequeña Zoe. La pequeña Zoe. Pero está ahí que lo voy a comprar yo, déjame ir aquí. Es bueno, es bueno. Aquí dicen. ¿Qué dicen? Estamos con el compañero César, después de mucho tiempo. Cuéntenos un poco de su regreso. ¿Quieres ir? No me hicieron fiesta, pero ni bien. Aquí están ustedes. Veo sus modos. Verá qué chava. ¿Dónde estás campeón? Aquí vamos con los compañeros, a mí, no disoloro le van a lo vide. Ya lo vieron, ya lo vieron. ¿A qué me llaman? En esta hermosa tarde nos encontramos con los compañeros del Team 502 Jeri y del Chapin con la celebración en conmemoración al Día del Niño. Nos encontramos acá con ellos, traiendo un pequeño regalo a cada uno de los pequeños hijos. Podrían salir a las afueras de sus viviendas para poder recibir el pequeño consejo de cada uno de los niños. ¡Muy buenas tardes para todos nuestros amigos suscriptores que nos están viendo el día de hoy! Pues gracias a sus colaboraciones que estamos realizando esta actividad hoy del Día del Niño, 1 de octubre de 2021. Aquí estamos con todos los compañeros, vamos con la primera entrega. Para la conmemoración a la celebración del Día del Niño, hoy nos unimos con los del canal y estamos acá visitándolos a las afueras de sus viviendas para poder darle un pequeño refrigerio a sus pequeños. Nos sentimos muy contentos, muy dichosos en esta tarda de poder estar acá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!